Bien, estaba bien. Bueno, eso es lo que estábamos aquí, estamos comentando aquí estos días. Tenía interés de que la gente del Congreso, las personas que van, supieran qué estábamos haciendo, para que vean cómo estábamos trabajando. Hay que revisar, producir herramientas personalizadas, celular, tableta, ordenador, blog. Blogsfera, tengo una dirección de blogsfera. Hay muchísimos blogs de muchísimas temáticas y tengo un enlace a todas. Es el mundo de la bibliografía, que es interesante que ya nos está llenando. Hemos hablado de redes sociales, de redes especializadas. Hemos mandado a los tabelistas de ustedes qué presencia, pero todavía no me han notado nada por la misma ocasión. ¿Qué presencia tienen ustedes en las redes? Si están presentes en alguna red, supongo que sí. En qué redes, comentábamos las redes también académico-científicas, no solo Facebook, no solo Twitter, no solo LinkedIn, etc. ¿Cómo gestionar información? Hemos hablado un poquito de la web semántica, del LinkedIn, de los datos entrelazados. Bibliografía, se la tengo que facilitar hoy. Debate, aportaciones. Bien, eso lo pusimos. Entramos aquí para ver la referencia del taller en una red, en el Gaudi. Vamos a hacer clic a ver qué pasa. Vamos a hacer clic a ver qué pasa.